Vamos a pasar al Humboldt, estamos con el profesor Nelson Vila en esta mañana de Pasión Deportiva. Nelson, ¿cómo está querido amigo? ¿Todo bien? Bien, gracias. Buenas tardes para vos y tu audiencia. Para nosotros, buen día todavía. Para usted, buenas tardes. Preparando para la jubilación de la colega, esta noche en la técnica, hay varios colegas que se jubilan. Hay varios colegas, sí. Ya están jubiladas, pero hoy se hace la fiesta. Hoy sí, sí. Hoy sería formalmente, ¿no? Sí. Una fiesta en familia. La escuela técnica, sin tener que equivocarme, una de las mejores escuelas de Juan José Castilla de sus alrededores, sin problemas, sin denuncias, sin nada. La escuela técnica siempre es familiar, ¿no? Sí, sí. Es un excelente grupo humano y tienen gran contención los chicos ahí. Sí, ¿no? Sí, sí. Nelson, vamos a lo nuestro. Humboldt, Club Arrozalmento, Esportivo Cultural, estuvieron jugando este fin de semana una fecha más. Contame cómo fueron los resultados. Bien. Bueno, tuvimos resultados positivos, por suerte. Empezamos con los más chiquitos, con los menores, que jugamos contra el Club Uncaus de San Espeña. Y los menores masculinos de Sarmiento ganaron 40 a 10. Después jugaron los mayores masculinos de Sarmiento, que perdimos por cinco goles, un partido gol a gol muy parejo. ¿Con? Con Uncaus, fue toda la fecha, sí, sí. Sí. Y después, con las cadetes femeninos, ganamos 30 a 8, en la nueva resarmiento. Y después, como también soy entrenador de cultural mayores, en varones, jugamos con Uncaus y le ganamos 34 a 29. Ese partido fue muy peleado también. Lindo partido. Lindo partido, pero en los de mayores. Sí, sí. Y a ustedes se les escapó de mayores. De mayores, sí. Era gol a gol. Y bueno, también falta de experiencia de los chicos y están en formación y por momentos es como que le faltan un poco de experiencia. Son todos chicos que están empezando a jugar, muy jóvenes. Y ahora se sumó Mirko, Mirko Federo. No, no como era oyeo. Sí, sí. Mirko, sí, sí, le conozco. Fue mi alumno, mucho. Es alumno nuestro, sí. Y bueno, él empezó a jugar de vuelta y le está dando la experiencia también en defensa. ¿Está en el Sarmiento? En el Sarmiento, sí, sí. Y bueno, después... Qué bueno, qué bueno que se haya sumado Mirko. Sí. Qué bueno. Hace mucho que el otro día pasó por casa. Anoche justamente pasó por casa y andaba dando vueltas por ahí y vive ahí a la vuelta. Ah, mira, cerquita. Sí. Qué bueno que te hayas sumado. Sí, por suerte, sí. Un gran jugador y una gran persona. Sí, sí. Sí. Y bueno, y te comento, iban a venir... La idea era hacer la fecha acá en Castelli y iba a venir un caos, que al final vino, Libertad de Quitilipi y Corzuela. Y estaban programadas fechas de femeninos también, de mayores femeninos, y lamentablemente por cuestión de transporte se bajó primero Corzuela, después se bajó un caos porque te jugó ahora lesionada en femenino. Y a las últimas horas del sábado nos dijeron que Libertad tampoco consiguió transporte, entonces no venían de Quitilipi. Y solamente se jugó contra un caos. Ahora, la próxima fecha se está planificando, parece que va a ser en Villa Ángela. Este fin de no, el otro fin de no va a ser. Uh, sí. Terrible viaje otra vez. Un viaje muy largo, sí, sí, sí. Y encima que está jodido, ¿no? Está complicado, sí. Y ustedes tienen programado irse, están evaluando también, están viendo a ver si se pueden ir o no. Sí, estamos viendo. ¿Cómo quedó esa fecha? ¿Se suspendió nada más o eso, lo que nos viene, pierde el punto? No, al parecer se suspenden nada más. Y después, sí, el año pasado era el más estricto, había quitas de puntos y todo. Pero este año como se informó, informaron con tiempo a los clubes, creería que no le van a quitar los puntos, que se va a reprogramar. Nelson, ¿cómo viene entrenando usted en el Barrio Sarmiento? Contame los días, los horarios, la fecha, como para ir, algunas personas que quieran acercarse e ir a entrenar para que puedan ir. Bien. Bien, con los más chiquitos, que son los sub-12 y sub-10, entrenamos martes y jueves desde las 7 de la tarde a las 8 en el Barrio Sarmiento. Con ellos quería avisar, contarte también que hicimos un encuentro en el microestadio el sábado. Salió muy lindo, jugaron desde las 9 hasta las 12 y de mediodía. Y contamos con la participación del Centro de Educación Física también, y del Deportivo Unión y los chicos del Barrio Sarmiento. Y bueno, agradezco a Karen Frank, que gestionó un refrigerio atrás del municipio para los chicos, bueno, y el municipio obviamente, ¿no? Y después, estos chicos que vienen a hacer la base, el futuro del deporte, están entrenando los martes y jueves, como te decía, de 7 a 8 de la tarde en el Barrio Sarmiento, los martes y jueves. Y después seguimos con los sub-16 y sub-14, que son cadetes y menores, que son los que jugaron este finde, que ellos van de 8 a 9 los martes y jueves. Y los miércoles entrenamos en el microestadio desde las 8 a las 9 y media. Y después lo más grande, las categorías juveniles, junior y libres, mayores serían, entrenan desde los lunes y miércoles en el Polideportivo Municipal, mujeres de 9 a 10 y varones de 10 a 11. Y los viernes tenemos el microestadio de 10 a 11 las mujeres y 11 a 12 los varones de la noche. Y sí, lindo. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Vivieron el club? Sí, más o menos. ¿De la escuela del club, no? Así es. Nelson, gracias por venir y bueno, felicitaciones por seguir trabajando y seguir metiéndole, que hay días que por ahí uno llega a media pila, pero le sigue dando, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando a uno le gusta lo que hace, no es trabajo. Y sí, ¿no? Es así. Pero cuesta igual, ¿no? Cuesta, cuesta, sí. Entonces la próxima fecha posiblemente Villa Ángela. Villa Ángela, posiblemente dentro de dos fines de semana sería. Ajá. Y sí. Así, ahí se va a reprogramar seguro muchos partidos y van a ir todas las categorías. Y sí. Nelson, ¿algo más para decirnos? No, eso. Y invitarlos a la audiencia a que participe. Si tienen chicos que no hacen deporte o que quieren aprender handball o que ya jugaron, son bienvenidos a nuestro club, en el barrio Sarmiento. Estamos en formación. Y como ya te dije, en varias oportunidades, nuestra idea, más allá de los resultados, no importa los resultados, sino la contención y la formación de los chicos para el que quiera a futuro seguir jugando, que tenga todas las herramientas para hacerlo. Y los chicos que quedan ahí para divertirse y pasar un buen rato para aprender un deporte y estar contenidos con amigos, están invitados también. Sí, sí.